Estaba dancing, moviéndose como nadie sabe ya Sumía su frenesí, haciendo de la pista hielo pa' mezclar El DJ no mezclaba un tema bueno, más ella lo llevaba a su terreno Tenía su baby atado a su collar, enganchado al cuello Y el pibe se creía más que yo por beber Sentado en la cola rock y tener de compañía Al altavoz sin saber de mi previa entonación De esa canción que ahora compartían Junta a ella cuando nos recogía el día Y no era la única, ella entendía de música Fijo que le había dicho que era su favorita Seguía en el blanco y negro de mi cuadro Y su carmín pintado en el marco de mi puerta Allá apoyados me enseñaba sus caderas Y su manera me volvía maleducado Supe que no debía, pero el pan, pero por mí caminaba Las olas cegadas ni siquiera le impedían Y una voz me repetía que a mí nadie me quitaba Al final de Casablanca, tócalo otra vez San Con el piano, la trompeta, nada de tropical Ella lleva las maracas, el otro con su prisa A veces la pisa, logra que mi camisa Luzca hawaiana A esto que me acerco haciendo zigzag Y como si no me vieras, qué divertida No sé qué se cree, no le hice gracia a la vez Con el after le jugué, que un barco me recogía Anyway, le extendí la mano sin tenerme en pie Sé que apreté una sucia y otra no quería No estaba pa'l quién es quién, cuando me empujaron quién Pregunté a la partida perdida Los primeros fueron dos ojos de perro Nada de pitbull, me viene un chihuahua pidiendo Paré, guarapi ladra que ladra, la llama guarra Y por modales tuve que educarle No tenía periódico, así que me enrollé Le reñí y le grité, sirviéndole, insistiéndole Que debía comportarse y dale, que dale con su verbo elé El viento vino y se llevó las mareas Fue en aquella última escena, otras doce rojas Ahora parece que no recuerda la noche En la que casi cae por la escalera No sé quién demonio me puso el cielo delante No es tan bonito con nubes y rojo Y con un solo ojo menos Ese mismo se interpuso en medio Y con el puño me dejaba medio ciego No quería ver ni verla, por eso reía Y con cierta ironía no se paraba Y no se paraba como cuando volvía Y ella un mojata de su que él me echaba Pero no me echaba en falta y lo sabía Y a día de hoy prefiero el dolor a la mentira Aprendí que era el segundo plato Más nunca tuve hambre y él sin saber que me camía Mira que me escupa, me parece tierno Yo no le haría la espalda, pero bueno, entiendo Me dejé bailar, ya no sentía el cuerpo Sabía que mi fiesta vendría luego Ella me visitó, sí Ella me visitó, sí Ella me visitó Su espalda se reflejó en el televisor Ella me visitó, sí Ella me visitó, sí Ella me visitó Pidiendo perdón, quitando el color